atención porque rocío flores manda un enigmático mensaje a través de su cuenta de instagram mira para olga moreno irá para rocío carrasco vamos a tratar de averiguarlo en el día de ayer veíamos esta promoción con letyshop que bueno mucho no interesa a no ser que queráis comprar algo con descuento que hay si ir al instagram de rocío flores que en dos horitas se borra esta historia y por ende por lo menos del espacio rocío no podréis acceder a esta promoción aquí está el mensaje lo ponía hace algunas horas y nos pone lo siguiente la confianza se gana con mil actos y se pierde con tan solo uno a ver si lo tomamos desde una perspectiva de lo que ocurrió por lo menos mediáticamente lo que sabemos con hola moreno podría ser pero realmente si rocío flores no considera que la relación con el amor no se rompió por un acto es una mala agradecida sí así que no creo que se esté refiriendo precisamente a olga pero sí es cierto que su relación pública no puede ningún nunca más olga salió en el instagram de rocío flores después que la crió y después que le dio tantas cosas y aparentemente esto habría sido simplemente por estar con agustina tiene lo cual a mí me llama poderosamente la atención sobre todo porque si rocío se enfadó cuando se enteró que su padre andaba con marta riesco después de engañar a olga moreno engañar a la familia acostarse en secreto con esta chica que después marta riesco además comentó en el canal de javi oliveira que salían hace tres años o sea se engañaron a la familia y sobre todo a olga todo 2020 apenas salimos del estado de alarma ellos ya estaban manteniendo relaciones y todo eso rocío flores lo perdonó mágicamente en tres meses aproximadamente tres meses y ahora sale con su padre lo más bien y son completamente felices y a mí me encanta a mí me encanta después de todo el dolor que tuvieron que sufrir por parte de rocío carrasco hasta hace poco hasta hace muy poco pero sinceramente no que haber vetado de su vida olga moreno por lo menos públicamente por lo menos públicamente porque a mí me consta que cada vez que olga lleva a la niña a la casa rocío o la casa antonio hay una charla y un contacto pero ese veto de la vida pública hacia hola a mí me duele a mí me duele muchísimo también podría ser por rocío carrasco por supuesto pero realmente decir que su madre se ganó su confianza y que después la perdió con su lunato aplica por supuesto que aplica por el altercado que estuvieron hace muchos años ya pero realmente reflotarlo hoy en día además sabiendo que su madre tiene una legión de cucarachas que al más mínimo un movimiento están ahí tirando mierda es sinceramente no creo yo creo que vaya para rocío carrasco pero ahí lo dejamos la confianza se gana con mil actos y se pierde con tan solo uno después veíamos que pone que va a estar en málaga por poquito tiempo tiene que quien sabe se irá a madrid oa otro lado aquí la vemos con una compañera de trabajo y finalmente aquí con un cafecito del starbucks me gustaría que me dejaras tu opinión en la caja de los comentarios sobre qué podría significar este mensaje de rocío flores y sinceramente hago alusión a lo que ocurrió con algo moreno porque creo que a todos nos gustaría verlas juntas a todos sería un varapalo tremendo para para rocío carrasco con su marea venenosa pero aún así y vaya a saber tú porque rocío flores no se muestra con olga moreno que a ver si hola moreno la ha liado en salir con agustín me parece perfecto pero cuántos meses ya cuánto tiempo más la vas a tener vetada de tu vida rocío flores en cambio antonio abit que salió con la alienta que salió con la acusadora que salió con la falsa y que salió con la terrible porque marta carrasco está hasta por sacar un libro que ahora decimos hay pobrecita marta a veces cuando la vemos llorar pero es una víbora que va a sacar un libro dentro de poco la perdonó en dos días sí así que me parece que así como rocío muchas veces muchas veces la vemos como una súper chica capaz de trabajar de cuidar a sus hermanos de hacerle frente al tema de rocío carrasco y demás a veces la lía no como por ejemplo en este caso vetando a olga moreno por lo menos públicamente de su vida dejando la caja en los comentarios que pensáis y hasta el siguiente vídeo